Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Undertale, aquí en nuestro apacible pueblo de Snowdin, y nos quedamos con una cosilla pendiente en el último episodio, la cual fue continuar por este camino a irnos del pueblo. Espero que os haya gustado Snowdin, la verdad, un sitio bastante agradable. Ah, genial, nieve. ¿Ah? ¿Samuel L. Jackson? ¡Humano! Permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como la alegría de encontrar otro amante de la pasta, la admiración de las habilidades de otro para resolver puzles, el deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. ¡Esos sentimientos! ¡Deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo! Apenas puedo imaginar cómo debe de ser sentirse de esa manera. Después de todo, yo soy muy genial. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos. Te compadezco, humano solitario. ¡No te preocupes! ¡Ya no estarás solo nunca más! ¡Yo, el gran Papyrus, seré tú! ¿Serás mí? ¿Serás mí qué, Papyrus? ¡No! ¡No, esto está mal! ¡No puedo ser tu amigo! ¡Eres un humano! ¡Debo capturarte! ¡Entonces podré cumplir mi sueño de toda la vida! ¡Poderoso! ¡Popular! ¡Prestigioso! ¡Ese es Papyrus! ¡El nuevo miembro! ¡De la Guardia Real! ¡Maldita sea Mataka con una canción muy guay! Papyrus, ataque 20, defensa 20. ¿Le gusta decir? ¡Nie jeje! Algo me había parecido. ¡Nie jeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Papyrus prepara un ataque en nuevo esudo y pasa un minuto corrigiendo su error. Coquetear. ¿Qué? ¡Estás coqueteando! Así que por fin revelas tus sentimientos supremos. Bueno, soy un esqueleto de altos criterios. ¿Puedo hacer espagueti? No tengo cualidades redentoras. ¿Puedo hacer espagueti? ¡Oh no! ¡Cumples con todos mis criterios! ¡Supongo que eso significa que tengo que salir contigo! ¡Salgamos más tarde! ¡Después de que te capture! ¡Ah! ¡Socorro! Papyrus está pensando en qué llevar puerto para su cita. ¿Puedo seguir coqueteando? ¡Oh no! ¡Salgamos más tarde! ¡Vale sí! Papyrus está pensando en qué cocinar para su cita. ¡Así que no lucharás! ¡Entonces a ver si puedes con mi legendario ataque azul! ¡Azul! ¡Socorro! ¡Me está atacando con su legendario ataque azul! ¡Ah! Sí, normalmente eso te pilla por su presencia y te golpea. ¡Ahora eres azul! ¡Ese es mi ataque! ¡Niejejejejeje! ¡Ahora eres azul! ¡Me pregunto qué debería llevar puesto! ¡Este es el verdadero temazo! Y sí, Papyrus te cambia las reglas de combate. Papyrus es frotar detrás de la oreja con salsa marinada. ¿Qué? ¡No estoy pensando en la cita! Me encanta estas batallas de... ¡Plataformeo! Sí, supongo que podremos llamarlo Plataformeo. Papyrus es frotar detrás de la oreja con crema Bichy de marca MTT. ¡Sí! ¡No me hagas usar mi ataque especial! El ataque especial suena a... ...final de la pelea. O sea que cuanto alta es mejor. Papyrus es frotar detrás de la oreja con polvos anime de marca MTT. ¡Que es purpurina! ¡Que así puedo saborear mi futura popularidad! ¡Papyrus es frotar detrás de la oreja con zumo limbo de marca MTT. ¡Papyrus! ¡Líder de la guardia real! Papyrus es frotar detrás de la oreja con timo atractivo de marca MTT. ¡Papyrus! ¡Incomparable Spaguetore! Spaguetore voy a suponer que es un término real. Sí, suponía que me voy a hacer lo mismo de... ¡Mierda! Papyrus es frotar detrás de la oreja con yogur de belleza de marca MTT. ¡Andain estará muy orgullosa de mí! Debería haber... Debería haber esperado un poco antes de saltar. ¡Papyrus! ¡Papyrus! Papyrus se da cuenta de que no tiene orejas. ¡El rey podrá un seto con la forma de mi sonrisa! Estoy seguro de ello, Paps. Bien. Papyrus considera sus opciones. ¡Mi hermano! Bueno, él no cambiará mucho. ¡Mierda! Esto es un poco como saltar a la comba, pero más letal. Papyrus intenta mostrarse sereno. ¡Tendré muchos admiradores! Pero... Pero... ¡Céntrate en el pero, Papyrus! Todo lo que va antes del pero no importa. Papyrus ha recordado un chiste que Sans le contó y está frunciendo al ceño. ¡Me querrá alguien tan sinceramente como tú! ¿Tú crees que es eso siquiera posible, Papyrus? ¿Tú crees? ¿Se puede querer a alguien más de lo que yo te quiero a ti, Papyrus? ¡Ne-ne-ne-ne-ne-ne! Vale. Todo bien. Papyrus prepara un ataque huesudo. ¡Alguien como tú es Paco Camón! Pues sí, la verdad. Teniendo en cuenta que soy el único humano del subsuelo que sepamos. Al menos el... El único vivo, tal vez. No lo sé. Papyrus intenta mostrarse sereno. ¡Y salir juntos podría ser algo difícil! Pues sí, teniendo en cuenta que soy el único humano del subsuelo que sepamos. Muy bien. ¡Uh! Como lo sabía. Algo estaba preparando. ¡Cuándo te captura y te envíe! Ah, vale. Será algo difícil salir cuando me captures y me envíes, vale. Creí que en plan... Cabrón, ¿has dejado de la fuerza a mediar? No, a mediar la de antes. ¡Ah! ¿Qué más da? ¡Ríndete! Es necesario hacer ese tipo de... Hacer ese tipo de... Soniditos cuando esquivas, ¿vale? Papyrus se esternilla de la risa. Lo de intenta mantenerse sereno y todo eso era por el chiste que recordó de Sans. ¡Ríndete! ¡Enfréntate a mí! ¡Enfréntate a mí! ¡Ataque especial! Me gusta cómo suena eso del ataque especial. Suena a que... Terminara el combate y con ello la tensión. ¡Huele a huesos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy pronto usaré mi ataque especial! ¡Como de pronto! ¡Mierda! ¡No queda mucho hasta que use ese ataque especial! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Nah! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Uh! ¡Es tu última oportunidad! ¡Antes de mi ataque especial! ¡Última oportunidad! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Uh! Papyrus ha recordado un chiste que se han le contado... ¡Venga! ¡Contempla! ¡Mi ataque especial! ¡Oh no! ¡Querían tres! ¡Ese es mi ataque especial! ¡Oye! ¡Perro estúpido! ¡Me obligas a ser malo! ¡Muau! ¡Me oyes! ¡Para de mordisquear ese hueso! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí con mi ataque especial! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Solo me queda usar un ataque normal igual de guay! Papyrus se prepara por un ataque normal. ¡Oh no! ¡Ay! ¡Allá me da un ataque completamente normal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No me habría convenido curarme! ¡Eh! ¡El perro! ¡No me habría convenido curarme! ¡Cool! ¡Dude! ¡Ah! ¡No me habría convenido curarme antes del ataque normal! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Yo soy el que hace las reglas! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! 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 Imagina que soy huesotazista aquí, en ese plan... Supongo que es que está ya cansado, ¿no? ¡Bueno! ¡Está claro! ¡No puedes! ¡Derrotarme! ¡Sí! ¡Te veo temblando de miedo! ¡Por tanto yo, el gran Papyrus, elijo adorgar de clemencia! ¡Te perdonaré, humano! ¡Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad! ¡Papyrus te está perdonando! ¡Perdonar! ¡Ah, me encanta esta pelea! ¡Me encanta Papyrus! ¡Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú! ¡Eh! ¡Dandine va a estar muy decepcionada conmigo! ¡Nunca me unirá a la Guardia Real! ¡Y! ¡Mi cantidad de amigos se quedará estancada! ¿Qué deberías decir? ¡Seamos amigos! ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? ¡Bueno! ¡Supongo! ¡Supongo que puedo hacer una concesión por ti! ¡Cáspita! ¡Ni siquiera hemos tenido una cita! ¡Y ya estoy en la friendzone! ¿Quién diría que lo que necesitaba para hacer amigos era darles puzlas terribles y no hago luchar? ¡Me has enseñado mucho humano! ¡Me has enseñado mucho humano! ¡Y por ello te otorgo permiso para pasar por aquí! ¡Y te daré direcciones hacia la superficie! ¡Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna! ¡Y cuando llegues a la capital cruza la barrera! ¡Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí! ¡Cualquiera puede entrar pero nadie puede salir! ¡Excepto alguien con un alma poderosa! ¡Como tú! ¡Por eso el rey quiere adquirir un humano! ¡Quiere abrir la barrera con el poder del alma! ¡Y los monstruos podremos volver a la superficie! ¡Oh! ¡Casi se me olvidó decirte! ¡Para llegar a la salida deberás pasar! ¡Por el castillo del rey! ¡El rey de todos los monstruos! ¡Él es! ¡Bueno! ¡Es un gran buenazo! ¡Todo el mundo ama a ese tío! ¡Estoy seguro de que si le dices! ¡Disculpe señor Dreamur! ¿Puedo irme a casa? ¡Te guiará hasta la barrera él mismo! ¡En fin! ¡Ya basta de hablar! ¡Estaré en casa siendo un amigo guay! ¡No dudes en venir para tener esa cita! ¡Niejejejeje! ¿Papá, y los podías volar desde el principio? Vale, disculpe señor Dreamur ¿Puedo volver a mi casa? Tengo que recordar esas palabras ¿Pero ahora puedo volver a mi casa o puedo volver a casa? ¡Oh, dios mío! A ver... ¡Por favor! ¡No entres en la cabaña misteriosa! ¿Papyrus? ¡Ah, ahí está! Vale, aquí... Como Papyrus al fin y al cabo quiere... Quiere capturaros y entregaros Cuando te derrota no te mata, te deja a uno de vida Y entonces te encierra en una celda que tiene aquí Que al igual que en aquel puente Los barrotes tienen un espacio demasiado ancho en medio y puedes pasar Y es gracioso porque es como cuando te escapas se siente un poco mal porque te hayas escapado Y habrá un límite supongo, no sé cuándo será Pero te va dejando notitas y eso Y cada vez va mejorando las condiciones de la celda para que no te quieras escapar Entonces creo recordar que empiezas teniendo un... Una camita de perro sucia y pienso seco Y no recuerdo los detalles de cómo va mejorando el sitio Solo sé que en cierto momento pone trocitos de esa chicha en el pienso Hola Papyrus, ¿qué tal? Así que has vuelto para tener esa cita conmigo Te la debes de tomar muy en serio Te tendré que llevar a un lugar muy especial Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo Vamos allá Qué rápido corre Papyrus Y qué rápido voy cuando voy con él ¡Oh! ¡Mi casa! A mí también me gusta pasar la mayoría del tiempo en mi casa A ver ¡Bienvenido a mi pintor es Cacase! ¡Pásalo bien y tómate tu tiempo! Es un libro de chistas ¿Miras dentro? Dentro del libro de chistas hay un libro de física cuántica Miras dentro Dentro del libro de física cuántica hay otro libro de chistas Miras dentro hay otro libro de física cuántica Decides parar Sans Tocas el sofá, hace un sonido tineante Encuentras un montón de monadas soltas dentro del sofá ¡Uh! Has conseguido 20 de oro Toma ya Es un sofá viejo y blando ¡Es mi programa favorito! Dice Atentos al nuevo programa MTT ¿Qué? Normalmente es mejor que esto Solo es un episodio malo ¡No me juzgues! Era el... La programación básicamente ¡Esta es la roca mascota de mi hermano! ¡Siempre se ha olvidado alimentarla! ¡Como de costumbre! ¡Tengo que hacerme responsable! La roca está cubierta de confitas Es un calcetín sucio con una serie de notas pegadas en él ¡Sens! ¡Recoge tu calcetín por favor! ¡Va! ¡No lo vuelvas a dejar aquí! ¡Llévatelo! ¡Va! ¡No has movido dos centímetros! ¡Llévatelo a tu habitación! ¡Va! ¡Y no lo vuelvas a traer! ¡Va! ¡Sigue aquí! ¿No has dicho que no lo volviera a traer a mi habitación? ¡Olvídelo! ¡Ay! Mi hermano siempre sale para comer Pero... Recientemente Intentó hornear algo Era como... Un kiss Pero lleno de una sustancia dulce Que no era huevo ¡Qué absurdo! ¡Ajá! ¡Eso es la papelera! ¡No dudas en visitarla cuando quieras! Hay un molde para pastar el vacío dentro del horno Será del kiss ¡Ejá! ¡Interesado en mi museo de comida! ¡Por favor! ¡Contempla mis artes culinarias! La mitad de la nevera está llena de recipientes Todos etiquetados en espagueti Lo único que tiene la otra mitad es una bolsa de patatas vacía ¡Sens! Y papyrus ¡Impresionado! ¡He aumentado la altura del fregadero! ¡Ahora devuelvo! ¡Abajo caben más huesos! ¡Echa un vistacín! ¡¿Qué?! ¡Atrape ese canino entremetido! ¡Maldición! ¡Sens! ¡Deja de plagar mi vida con música incidental! ¡Entonces cómo te lavas las manos! ¡Olvídalo! Supongo que al fin y al cabo no... Para empezar siempre lleva guantes Y además supongo que no es que pueda tener grasa ni nada O sea que... ¡Una imagen clásica! ¡Siempre me recuerda que es importante en la vida! ¡Claro que sí que se pueden asociar las manos de otra... Bueno, llevando los guantes... Si se quita los guantes para cocinar o se pone unos diferentes Supongo que no es tan importante ¡Claro que sí! Utiliza unos guantes diferentes para cocinar Luego cómo los lava ¡Maldita sea papyrus! ¡Deja de producir meses incógnitas con tu fregadero! La puerta está cerrada ¿Qué coño es eso que sale de abajo? Es como humo de colorines Voy a suponer que se está fumando algo malo, Sans No sé ¡Esa es mi habitación! ¡Si has terminado de mirar alrededor! ¡Podríamos entrar y... ¡Hacer lo que la gente hace en las citas! ¡Uy, papyrus! ¿Entras? Sí Vamos a hacer lo que se hace en las citas Mirar tu cajón de huesos ¡Oye! ¡Esos son todos los ataques que he usado en ti! ¡Grandes recuerdos, sí! ¡Parece que fue ayer! Aunque básicamente acaba de pasar ¿A qué es bonita esa bandera? ¡Andain la encontró en la bahía! ¿Creo que es del mundo humano? Vale, ya sé qué estás pensando ¿Por qué una bandera humana Tendría un esqueleto guay en ella? Bueno, tengo una teoría Creo que los humanos Deben de haber descendido de los esqueletos ¡Niejeje! Eso... No significaría que... Tampoco diría que somos superiores Pero sí que estamos mejor adaptados al mundo ¡Eh, sí! Figuras de acción Una gran referencia de escenarios de batalla teóricos ¿Cómo es que tengo tantas? Bueno, digamos que son de... Un hombre tan feliz Que le gusta sorprender a la gente ¡Sí! ¡Eso es! ¡Santa! Ese libro es uno de mis favoritos Construcción de puzles para mentes críticas El libro a su lado es otro de mis favoritos Cucu tras tras con conejito pomposo El final siempre me pilla Lo de Cucu tras tras no suena muy bien ¡Internet! ¡Soy bastante popular ahí! Solo me faltan 12 seguidores Para alcanzar un número de dos cifras Por supuesto Debo pagar el precio de la fama Un tronceloso está acosando a mi persona online Enviándome chistes malos con una letra ridícula Déjame adivinar, Comic Sans No hay esqueletos dentro de mi armario Excepto yo, a veces ¿Me has dentro? Sí, vamos a invadir su intimidad Hay ropa colgada de forma ordenada A ver ¡Eso es mi cama! Si alguna vez voy a la superficie Me gustaría conducir por una larga carretera Viento en mi pelo Sol en mi piel Claro que eso solo es mi fantasía Así que en su lugar piloto mientras dormito No creo que la fantasía del viento en el pelo Y el sol en la piel se vaya a cumplir nunca, Papyrus Pues Si ya lo has visto todo ¿Quieres empezar a salir? ¿Empezar a salir? Dale ¡Vale! ¡Que empiece la cita! ¡Que empiece la cita! ¡Aquí estamos! ¡Soliendo! ¡Es la primera vez que hago esto! ¡Pero no pasa nada! ¡Ya que he preparado! ¡Ya que he preparado! ¡Usa varias letras de mi nombre! ¡Es cierto! ¡He pillado un libro de citas oficial de la biblioteca! ¡Estamos listos para pasarlo! ¡Genial! ¡Veamos! ¡Paso 1! ¡Pulsa la tecla C en tu teclado para ver el hat de citas! ¡C! Es cierto que es miércoles y es de día Déjate llevar población ¿Por qué fluctúa tanto la población? ¿Eso es un huevo? Crimp... Eh... Tenemos un radar de crim... Y un radar de perros ¡Cáspita! ¡Me siento muy informado! ¡Creo que estamos listos para el paso 2! ¡Paso 2! ¡Pídele salir! ¡Ejem! ¡Humano! ¡Yo! ¡El gran papyrus! ¡Saldré contigo! ¡Sí! ¡Eh! ¡En serio! ¡Cáspita! ¡Supongo que es oro del paso 3! Por cierto, si le dices que no... Eh... Decía algo en plan... ¡Bueno! ¡Por suerte el libro no dice que tengas que decir que sí! ¡Paso 3! ¡Ponte ropa bonita para demostrar tu interés! ¡Chan-chan! ¡Un segundo! ¡Ponte ropa! ¡Esa bandana en tu cabeza! ¡Llevas ropa ahora mismo! ¡No solo eso! ¡Antes también llevabas ropa! ¡No! ¡Podría ser! ¡Has querido salir conmigo desde el principio! ¡Sí! ¡No! ¡Lo has planeado todo! ¡Las citas se te dan mejor que a mí! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Supongo que sí! ¡Espero que sí! ¡No! ¡Tu poder de pareja! ¡Ay! ¡Mie! ¡Mie! ¡Jejeje! ¡No creas que me has superado! ¡Yo! ¡El gran papyrus! ¡Nunca he sido superado a la hora de salir! ¡Y nunca lo seré! ¡Porque no he salido nunca con nadie! ¡Puedo seguirte al ritmo sin problema! ¡Verás! ¡Yo también puedo llevar ropa! ¡Me he hecho! ¡Siempre llevo mi vestimenta especial debajo de mi ropa normal! ¡Por si acaso alguien me pide salir! ¡Observa! Creí que hasta ahora no sabías eso de... ¡Eh! ¡Cool dude! ¡Nie! ¿Qué opinas de mi estilo secreto? ¡Me encanta! ¡No! ¡Un cumplido genuino! Si hacía el que lo odia, creo que también subía el poder de pareja, pero por la sinceridad. ¡Sin embargo! ¡No entiendes el poder oculto de este traje! ¡Por tanto! ¡Lo que acabas de decir es inválido! ¡Esta cita no continuará más! ¡A menos que encuentres mi secreto! ¡Pero eso no pasa nada! ¡No hay ningún secreto en mis piernas! ¡Sólo trabajo duro y perseverancia! Sí, eso es justo lo que estaba pensando. ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Te gusta acariciar mis bíceps con un corazón flotante! ¡Pero a quién no! ¿El corazón es canon? ¡Espera! ¿Qué? ¡Me tomas de la mano para que te diga la respuesta! ¡No! ¡Debo resistir! Para que constes que la primera vez que hice esto, fui al sitio correcto lo primerísimo. Entonces ahora quiero ver qué pasa si miro cada parte. ¡Las almas humanas son más fuertes que lo de monstruo! ¡Pero las suelas de nuestro calzado, por otra parte! ¡Son más o menos iguales! ¿Con la otra mano me dices lo mismo? Sí. No, debo resistir. ¿Mi gorra? Tu boca, pero sí, está bastante cerca. ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Niejeje! Bueno, ¿has encontrado mi secreto? ¡Ay, se me olvidaba mirar qué pasa si lo vi en la cabeza! Da igual. ¡Supongo que no tengo elección! ¡Es un regalo! ¡Un regalo solo para ti! ¿Te has aplanado el cráneo? ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto. ¡Espagueti! Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¡Claro! ¡Pero, oh! ¡Te equivocas! ¡Esta no es una pasta cualquiera! ¡Es un trabajo artesano! ¡Espagueti sedoso macerado en un barril de roble! ¡Y luego cocinado por mi maestro Chef Papyrus! ¡Humano! ¡Es hora de acabar con esto! ¡De ninguna manera esto se prolongará más! Comer. Le das un pequeño mordisco. Arrugas la cara en un acto reflejo. El sabor es indescriptible. ¡Qué expresión tan apasionada! ¡Debes de adorar mi cocina! ¡Y por ende, a mí! ¡Puede que incluso más que yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Humano! ¡Queda claro! ¡Estás locamente enamorado de mí! ¡Todo lo que haces! ¡Todo lo que dices! ¡Todo ha sido por mi bien! ¡Humano! ¡Quiero que tú también seas feliz! ¡Es hora de que exprese mis sentimientos! ¡Es hora de que te diga! ¡Yo! ¡Papyrus! ¡Yo! ¡Ehm! ¡Vaya! ¡Soy yo! ¡Aquí hace mucho calor! ¡Aun! ¡Mientras! ¡Humano! ¡Yo! ¡Lo siento! ¡No me gustas como yo te gusto a ti! ¡Románticamente digo! ¡Es decir! ¡Lo he intentado de veras! ¡Pensaba que porque coqueteaste conmigo! ¡Tenía que salir contigo! ¡Pasa más de lo que querés Papyrus! ¡No te preocupes! ¡Y entonces! ¡En la cita! ¡Los sentimientos florecerían! ¡Sería capaz de igualar tu pasión por mí! ¡Lamentablemente yo! ¡El gran Papyrus! ¡He fracasado! ¡Me siento igual que antes! ¡Y al salir contigo! ¡Te he arrastrado más profundo! ¡En tu intenso amor por mí! ¡Es cierto! ¡Una oscura prisión de pasión! ¡Sin escapatoria! ¡¿Cómo he podido hacerle esto a mi querido amigo?! ¡No! ¡Espera! ¡Eso está mal! ¡No puedo fracasar en nada! ¡Humano! ¡Te ayudaré en estos tiempos difíciles! ¡Seguiré siendo tu amigo guay! ¡Y actuaré como si nada de esto hubiera pasado! También eres algo común. ¡Después de todo! ¡Tú eres genial! ¡Sería trágico perder tu amistad! ¡Así que por favor! ¡No llores porque no vaya a besarte! ¡Más que nada! ¡Porque ni siquiera tengo labios! ¡Ay! La verdad es que Papyrus está siendo más maduro que mucha gente con todo. ¡Y oye! ¿Algún día encontrarás a alguien tan grandioso como yo? A mí no me ha pasado nunca lo de... Que se rompa la amistad con una persona porque una de las dos partes confiese sentimientos románticos. Pero eso... Pasa. A veces por culpa de una persona, a veces por culpa de la otra. Pero es como... No sé si es una buena amistad. Yo creo que se pueden hablar las cosas y... Ya está. ¡Y oye! ¿Algún día encontrarás a alguien tan grandioso como yo? Bueno, no. Eso no es cierto. Pero te ayudaré a encontrar al que ocupe el segundo puesto. ¡Niejejeje! Ha sido... No ha sido una mala cita. ¡Ah! ¿Y si necesitas contactar conmigo? ¡Toma mi número de teléfono! ¡Puedes llamarme cuando quieras! ¡Platónicamente! Bueno, ¡debo irme! ¡Niejeje! Pues eso. Podría haber sido una cita mucho peor. Teléfono... Humanatorial. Comunicando. Nadie contesta. Vamos a llamar a Papyrus. ¡Wow! ¡Solo te ha llevado cuatro segundos llamarme! Debes de estar muy desesperado por mi ayuda. Bueno, no temas. Papyrus te echará un cable. Describe tu posición y... Te daré unos buenos consejos. Bueno, ¿dónde estás? Y aún sigues en mi habitación. Has oído hablar de algo llamado... ¡Puerta! ¡Espera! ¡No hay problema! Te haré un diagrama. ¡Estás en mi casa! ¡Buena elección! Aunque supongo que también es la casa de Sands. Pero prefiero no discutir su parte. Su cuarto es... Es como un mundo distinto. Un mundo en el que no saben pasar la aspiradora. Pienso abusar de esta mecánica. Me hace muchísima gracia hablar siempre con Papyrus. ¿Puedo entrar aquí ahora que no está él? Ah, está cerrado por dentro. ¿Está Papyrus dentro comiéndose a trocitos de salchichas del pienso? Es que, básicamente... Puedo llamar en cualquier momento a Papyrus. Y en todas las salas del juego. Tiene una frase. Para nada las he visto todas. Y para nada voy a no verlas todas ahora. A ver, no todas todas. Porque para eso tendría que volver todo el camino hacia la entrada de las ruinas y todo el rollo. Eso no lo voy a hacer. Pero de ahora en adelante sí que quiero ver qué me dicen cada sitio. Ringue. ¡Snowding! ¡Ocar de Papyrus! Ese es el eslogan, ¿verdad? ¿Eh? Sí. A ver. En realidad supongo que tampoco voy a ir por cada sitio de Snowding. Aunque sí que quiero ir al... A la posada. O sea que ahí de paso llamaré... No, en la tienda no puedo llamar. ¡En la biblioteca ordenan los libros por color! ¡Ese sentido del orden me llena de poder! ¿Es cierto? Pues no me había fijado yo en que estaban ordenados por color. Bueno, ya que me pillé de camino... ¿Por qué no? ¡El bar de Grillby! ¡Es oscuro y está lleno de grasa! ¡Purgatorio de patatas! ¡El mismo de hamburguesas! ¡En fin! ¡Mi hermano prácticamente vive ahí! No puedo decir que me sorprenda. ¡Qué extraña costumbre esta! Por si acaso voy a guardar primero. Creo que me recarga toda la vida y... Me recarga toda la vida y me sube hasta 30. Pero no estoy del todo seguro. ¡Venga! ¡La posada es un gran sitio en el que quedarse! ¡La señorita que lo llevo es muy amable! ¡Siempre me da una piluleta y una palmada en la cabeza! ¡Venga! Es que... Es gratis, ¿sabéis? Simplemente hay que ver esta escenita con el... ¡Ta, ta, 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 ta! Y... Te ganas 10 extra de vida. Que no los tenía cuando me enfrenté a Papyrus, ahora que lo pienso, ¿no? Pero sí que viene a la posada. Es porque... No, estoy genuinamente seguro que sí lo puedes tener contra Papyrus. ¿Por qué... Perdí esos 10 extra de vida? Es algo que pasa cuando sales del juego y al volver a cargar partidas no los tienes, entonces. Sí, he dormido excelentemente bien. ¡Ea! ¡Vámonos! Y... Sí, voy a ver qué me dice Papyrus en... En... En cada sitio y de ahora en adelante. ¿Qué se le va a hacer? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Aquí es donde intenté capturarte! ¡Qué recuerdo tan terrible! No estuvo tan mal. Fue divertido. Eso hay que reconocerlo. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Waterfall! ¡Apenas sé nada de ese sitio! ¡Pero haré cuanto pueda para informarte! Vale. Gracias por la intención de información. ¡Eh, Sans! Todo lo que le da sentido a mi vida es explicar la flor eco. Nadie puede saberlo. Nunca confíes en una flor. ¡Esa es una de las constantes de este mundo! Sí, me consta. Nunca confíes en una flor. Sonan las constantes de este mundo. Vale. Creo que... ¡Esta es una flor eco! ¡Repite lo último que yo una y otra vez! ¡Esta es una flor eco! ¡Repite lo último que yo una y otra vez! ¿Qué pasa si...? ¡Mi hermano tiene un puesto aquí! ¡Sí! ¡Maneja dos puestos a la vez! ¡Aquí es increíble! ¡Holgazanía el doble de lo normal! Ah, quería ver si colaba. ¡Ey! ¿Te has acoblido también por ir a verla? ¡Alucinante! ¿A qué es la más guay? Cuando sea mayor, quiero ser como ella. ¡Oye! ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! ¡Ja, ja! Ah, creí que me diría lo de... ¡No le digas a mis padres que estoy aquí! El sonido del agua fluyendo te llena de determinación. ¿Por qué este puesto también tiene nieve? ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos significa el doble de descansos requeridos. Sí. Me voy al bar de Grisby. ¿Te apuntas? Dale. Bueno, si insistes, tendré que abandonar mi puesto un momento. ¿Por ahí? Por aquí, conozco un atajo. Ah, vale. Un atajo rapidito, ¿eh? ¡Hola a todos! ¡Hey, Sans! ¡Hola, Sans! ¡Saludos, Sans! ¡Oli, Sansi! Bueno, lo de... Oli, Sansi, creo que probablemente lo decía... ...de abajo porque creo que era la que hablaba de ese paro. Pero, eh, da igual. ¡Oye, Sans! ¿No me has venido a desayunar hace unos minutos? ¡No! Hace como media hora que no desayuno. ¡Debes estar pensando en el almuerzo! ¡Ven, ponte cómodo! ¡Ups! Cuidado con donde te sientas. ¿Algún que a otro rarito le gusta poner cojines pedorretas en las sillas? En fin, vamos a pedir. ¿Qué te apetece? Una hamburguesa. ¡Oye, eso suena estupendo! ¡Grillby, ponnos una doble ración de hamburguesa! Me está peinando el cráneo. ¡Ay! Y dime, ¿qué opinas? ¿De mi hermano? Mola. ¡Claro que mola! Tú también molaría si llevaras ese traje todos los días. Solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario. O bueno, al menos lo lava. Y con eso quiero decir que lo lleva puerto en la ducha. Ah, entonces se lo quitó por mí. Eso me lo puedo tomar como un gran alabo, entonces. ¡Aquí viene el papeo! ¿Quieres ketchup? No. ¡Más para mí! ¿Por qué necesitas rascarse un esqueleto? En fin, ¿mole o no? Te vas a admitir que Papyrus se esfuerza mucho. ¿Cómo sigue tratando de ser parte de la Guardia Real? Se cabrea bastante Sans si le dices que Papyrus no mola, por cierto. Un día fue a la casa de la líder de la Guardia Real. Y le rogó que le dejara entrar a la Guardia. Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche. Pero al día siguiente despertó y vio que él seguía ahí. Al darse dedicación decidió entrenarlo como guerrero. ¡Je! Aún es un trabajo en progreso. ¡Eh, je, je, je! ¡Oh, sí! Quería preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una flor parlante? Sí, me suena. Así que lo sabes todo. La flor eco. Sí, me lo explicaron hace un rato. ¡Está por toda la marisma! Ni le salgo y lo repetirán una y otra vez. ¿Qué viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. A veces, cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplidos, consejos, ánimos, predicciones. ¡Laro, eh! Alguien debe estar usando una flor eco para gastarle una broma. Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias. Creo que Sansi podría estar intuyendo que no es eso lo que ocurre. Porque desde luego la cosa se ha puesto como muy tensa y seria. En fin, ese descanso se ha durado lo suyo. No puedo creer que me arrastraras del trabajo todo tu tiempo. ¡Oh, por cierto! Estoy pelado, ¿puedes pagar la cuenta? Solo son 10.000 de oro. Sí. ¡Es broma! ¡Krilby, ponlo en mi cuenta! ¡Ay! ¡Por cierto! Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. ¡Ay! Me pasa mucho. Que seguramente lo tuyo era importante. ¡Eh! ¡Eh! Quiero un hamburgueso. En realidad no sé de qué estará hecha. Porque sé que los monstruos, por lo que me dijeron, no comen comida orgánica al uso. O sea que... No sé. Adelante. Tengo que volver a hacer el camino. Maldita sea, Sans. No me podía llevar por el atajo otra vez ahí. Tendría que haber prestado más atención al atajo. ¡Vamos allá! ¡Waterfall! Este pocillo de aquí es un poco horror. Supongo que simplemente para... Para que el hielo siga su curso. ¡Ay! Que si luego lo de que no puedo fiarte de una flor es porque se pone a la defensiva. Porque en efecto no quiere que nadie lo sepa. ¿Esto es una caja? Puedes meter o sacar un objeto. Pero ¿por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? No puedes usar un objeto cuando está en la caja. Sinceramente. Alguien quiere odiar las cajas. ¡Ay! Vamos allá. Esta zona es segura. Lo de arriba no lo sé. Juro que vi algo tras el agua que corre. Hay una cámara tras la cámara tras la cascada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tutu viejo. Tutu viejo. Armadura defensa 10. Por fin una pieza de armadura protectora. Bien. EA. Por fin algo que encaja con mi estilo. Vamos allá. Waterfall. Uh. Luz ominosa. ¿Qué significará? Hola, Andain. Aquí estoy con mi informe diario. Eh. Respecto a ese humano del que te he hablado antes. Eh. Si luché contra él. Sí. Por supuesto que sí. Luché contra él valientemente. Eh. Si le capturé. Bueno. No. Lo intenté duramente, Andain. Pero al final. ¿Para qué sí? ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano tú misma? Pero Andain. No te tienes que destruirle. Verás. Verás. Ay. Entiendo. Ayudaré en todo lo que pueda. Vale. Igual me debería haber quedado quietecito. No te muevas. Reconozco que es bastante imponente. Dame un momento. Nadie responde. Eh. Hola tú. Eh. ¿Has visto la manera en la que te miraba? Te has colado mientras estabas en la cueva de la cascada, ¿verdad? Eso da sentido al hecho de que estás aquí. Eso. Ha sido alucinante. Qué celoso estoy. ¿Qué has hecho para traer su atención? Ja, ja. Venga, vamos a ver cómo le da palizas a los malos. Ay. Ay. Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti. Pero permaneces determinado. Salvar. Ahora sí. ¿De verdad que no lo viste? Me encanta ese hecho. Y repetirlo. No sé si es que debería haber... Haber dicho... Algo antes. Pero no lo ha hecho. Algo en plan... Ah, ¿no viste lo que sucedió aquí? Cuando cuatro semillas puentes se alineen sobre el agua, estas florecerán. Tal que así. No sé si aquí ya podían aparecer más amigos. Creo que sí. Y podremos ver al elenco de Waterfall. O igual a uno. Pero dentro de poco. ¿Esta grita tendrá una cámara? No. Venga. Aarón entra flexionando. No, no. Descripción. Aarón, ataque 24. Tiene más ataque que Papyrus. Defensa 12. Este caballito de mar tiene 24 CDF. Caballos de fuerza. Todos sus ataques son más difíciles de esquivar al fondo de la caja. Bueno saberlo. Mira todo lo que quieras. Oh. Vale. Esto es fácil. Aarón, suba balas. No. Suba. Flexionar. Flexionas. Aarón flexiona el doble. Ataque sube para ambos. Bueno, yo no tengo interés en que me sube el ataque. De acuerdo. Flexionemos. Vale. Va subiendo la velocidad, eh. Aarón está listo para tu siguiente flexión. Aarón flexiona el triple. El ataque sube para ambos. Bien, pero no perderé. Ay, guiña el ojo al final de todos sus textos. Creo que sí. Ah, mierda. Joder, me ha hecho 5 de daño. Flexionas. Aarón flexiona muy fuerte. Se flexiona fuera del cuarto. Has ganado. Consigue 0 PE y 30 de oro. Vale. Esa no es la forma buena, buena de perdonarlo. Pero eso ya... Ya se verá en otro momento. A ver. Cuantísimas veces habré escuchado toda la música de Undertale. Por cierto, la música de Waterfall está como muy alta. O sea que os voy a bajar un poquitín el volumen. Bien, así yo creo que va a estar mejor. Venga. Continuemos. ¡Wiii! ¡Felicidades! ¡Fallaste el puzle! ¡Bien! Vuelvo a encender esto. Me gusta cuando hacen luz de Dita. Bueno, aquí te explica. Si se comete un error, el capullo campana puede devolver las semillas a su sitio. ¡Bien! Ahora os voy a enseñar un pequeño easter egg. Que esto lo vi yo por mi cuenta. Esto no lo... Hay easter eggs que conozco por internet. ¡Pocos! Pero hay algunos que los conozco por internet. Pero este en concreto, que está como bastante escondido. Lo encontré yo por mi cuenta. Por simple curiosear. Y... Ahí tenemos. ¡Ea! ¡No estaba listo para la responsabilidad! Hay un kiss solitario debajo de este banco. ¿Lo tomas? Sí. Has conseguido el kiss abandonado. A ver... ¡Kish abandonado! Un pastel de huevo y espinaca psicológicamente dañado. ¡Aaah! ¡Pobrecito! Ahora me da pena comérmelo. Vale. Creo recordar... Me quiere sonar que la solución del puzzle... No era esta que... Igual la que estoy haciendo ahora sí que es la solución real, digamos. Pero sé que la primera vez que yo resolví el puzzle... Fue de una forma diferente a la que el juego esperaba. Cosa que supe porque... ¡Oh! ¡Hola! Al habla Papyrus. ¿Cómo he conseguido este número? ¡Ha sido fácil! ¡He marcado números al azar hasta acertar! ¡Miejejejeje! ¿Así que... ¿Qué llevas puesto? Pregunto de parte de una amiga. Dice que te ha visto llevando un tutu polvoriento. ¿Es eso cierto? ¿Llevas un tutu polvoriento? ¿Qué le dices? Eh... Sí. ¡Así que llevas un tutu polvoriento! ¿He entendido? Guiño, guiño. ¡Que tengas un buen día! Ay, se me está olvidando llamar a Papyrus. Quiero ver qué me dice en la sala del Kish. Dame un momento. A ver. ¡Es mejor que un banco con Kish! Si era un chiste se supone que deberías terminarlo. ¡Este puzzle! ¡Ya lo tengo! ¡Intenta construir un puente con las semillas de puente! ¡Oh, claro! Ah, sí, mirad. Como que el juego espera que desde el puente este lanzan las semillas hacia aquí. Como dije, lo sé, porque cuando vuelves a la sala el puzzle está resuelto, pero no como lo hice yo. Que me parece más lógico, porque tienes que hacer menos caminata, no sé. A ver qué me dice por aquí. Las horas de los deseos. ¿Tú tienes algún deseo? ¡Nie, je, je! Yo tengo uno. Desearía estar hablando con mi buen amigo. ¡Mira, se ha hecho realidad! Hace mucho tiempo, los monstruos susurraban sus deseos a las estrellas del cielo. Si lo deseabas de todo corazón, tus deseos podían llegar a hacerse realidad. Pero ahora todo lo que tenemos son estas piedras titileantes en el techo. ¡Chala, los deseos! ¡Milas de personas deseando juntas no pueden equivocarse! ¡El rey lo probará! ¡Ay, coño! ¡Eh, Washa! ¿Qué tal? ¡Joder! Cuando da la lucha. Descripción. Washa, ataque 18. Defensa 5. Este humilde hermófobo busca limpiar al mundo entero. Sirva mientras limpia. Ah, yo no sé silbar. ¡Ah, ah, 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 ah! Mierda. Vale, creo que debería haberme mantenido lejos. ¡Au! Y menos en la esquina. Washa es amigo de Sabecita. Limpiar. Le pides a Washa que te limpie. Brinca de emoción. ¡La verdad está limpia! ¡Joder, Washa! Vale. Mira, con eso ya lo ha valido. Cuentas un chiste sobre un niño que come pasta con sus manos. Los poderes de Washa fueron neutralizados. ¡No! ¡Eso chiste es muy insucio! ¡Ay, pobre! ¡Ah, fuck! Vale, decía. ¿Esto también me hará daño? ¡Sí! Tiene sentido. Es decir, si no sería un ataque muy mierda. Tocar. Le das a Washa una palmada amigable. ¡Fresquito! Vale. Voy a volver a darle a limpiar. Primero por acabar en buenos términos con Washa. Segundo por curarme. Washa, lanzalos hacia abajo. Washa. Venga, una vez más. Esta vez hazlo bien. Como yo quiero que lo hagas. ¡Washa! Que arriba es muy peligroso. Ese casi. ¡Oh, perfecto! Venga. ¡Hasta 20 de vida! ¡Ja, ja! ¡Ja! Perdonad. Bien. Esta no llega a ver. ¡Vamos, hermanita! Pide un deseo. Un deseo. Tiene una voz muy grave la otra, ¿vale? ¡Deseo que mi hermano y yo podamos ver las estrellas reales algún día! Vale. ¡Oh! Parece que el horóscopo de... Que mi horóscopo es el mismo que la semana pasada. ¿Mira por el telescopio? Sí. ¡Oh! Mira la pared. Vale. Hay algo más. Mira la pared. Vale. Aquí se puede como intuir. Hay un poco menos. Miremos la pared. ¡Mi horóscopo estaba en lo cierto! Lo cual es muy extraño, de hecho. Nadie responde. Me escapa cuando no hay respuesta. Escritos antiguos cubren las paredes. Solo puedes descifrar unas palabras. La guerra de los humanos... ¿Por qué está muy desgastado? Supongo que sí, porque si es un lenguaje antiguo de los monstruos, lo sorprendente es que pueda descifrar algunas. La guerra de los humanos y los monstruos. ¿Por qué atacaron los humanos? Ciertamente parecía que no tenían nada que temer. Los humanos son muy fuertes. Tomaría el alma de casi cada monstruo, solo para igualar el poder de un alma humana. Pero los humanos tienen una debilidad. Irónicamente es la fuerza de su alma. Su poder le permite persistir fuera del cuerpo humano, incluso tras la muerte. Si un monstruo derrota a un humano, este puede tomar su alma. Un monstruo con un alma humana. Una horrible bestia de poder inimaginable. Es una ilustración de una extraña criatura. Hay algo muy inquietante sobre este dibujo. Entiendo que un monstruo con un alma humana... ¿Esto de aquí? No parece servir para nada. Supongo que por si me cayera el agua, cosa que creo que no es posible. Allá vamos. Quería ver si podía llamar por teléfono aquí. ¿Sigue sin contactar, supongo? Otra vez la sombra. ¡Wow! A ver, iba a decir. ¡Hola, Andain! ¿Qué tal? ¿Todo bien? La armadura tiene pinta de pesar, supongo. Bueno, la verdad es que por otra parte creo que deber de ser anormalmente fuerte. O sea que... Y muy bien. De hecho, siendo un monstruo, supongo que tu fuerza puede ser muy superior a la que se podría considerar físicamente posible. Ya que tenéis poderes mágicos y tal. Tal vez tú tengas el poder mágico de incrementar tu fuerza física. ¡Ah! Mierda. Vale. Es algo... La verdad es que nunca lo había pensado. Pero supongo que sí que es posible que Andain tenga el poder de incrementar su fuerza. Porque... Por todo, aún no se ha abierto. Pero a ver. Se ha dejado bastante claro que Andain es extremadamente poderosa. También es verdad que el tema de lanzar, lanzar mágicas está bastante bien. Pero... Sí. Creo que la idea de que pueda... Pero es el caso del que es súper fuerte. Y la idea de que la súper fuerza sea... Sea cosa de la magia. Me tiene... Me tiene cierto sentido. Sí, la estoy puteando a propósito. Verás como cada vez dispara más rápido. Este es un pequeño easter egg que me hace mucha gracia. Muy bien. Vale, ese ding que está sonando es que ya hemos llegado al nivel máximo de cabreo. Aquí ya no te pueden dar las lanzas. No sé si va a haberme golpeado o se le habrá quitado un poco el cabreo, la verdad. Supongo que ahora lo averiguaremos. Ay, Andain. Mi querida irascible Andain. ¿Qué hay, chaval? Siempre he conseguido estar en el lugar adecuado, en cierto modo. Ay. Se ha quedado como muy... Oh, fuck. Este no era. Venga. ¿Qué tal? Ay, ¿has visto eso? Andain. Me ha tocado. Nunca más me lavaré la cara. Ey, ¿te has dado cuenta? Parecía muy cabreada por algo. Parecía que fuera a hacerme ñicos. Pero, ay, luego decidió ponerme en el suelo. Ey, siempre hay una próxima vez, ¿verdad? Vamos. ¿Querías que te hiciera ñicos? Ay. Pues sí. Ese comentario me parecía muy cabreada a punto de hacerme ñicos. Es por haberla estado cabreando, cabreando, esquivándola de mar. Mira por donde pisas. Andain le importe esta alga por algún motivo. Ah, sí. Eso no lo sabía. Supongo que eso es lo que justifica... Eso es lo que justifica que no la destruce simplemente para encontrarme. Squeak. Este queso ha estado aquí mucho tiempo. Un cristal mágico ha crecido a su alrededor. Está pegado a la mesa. Saber que el ratón algún día podría extraer el queso del cristal mágico. O místico. No, da igual. Te llena de determinación. Aún nos queda un poco de tiempo. Venga. Vamos a alargar un poquitín más el vídeo. Estoy pensando en entrar en negocio a los telescopios. Normalmente son 50.000 de oro para usar este telescopio de primera. Pero, como te conozco, puedes usarlo gratis. ¿Qué te parece? ¿Usar el telescopio? Sí. Uh. Oh. Ah. ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes. Te haré un reembolso completo. Hijo de... Ah. ¿Usar la caja? Ah. Ahora mismo creo que no me... Bueno. Supongo que siempre está bien. Para empezar, la bandana se va a quedar ahí. Siempre está bien hacer un poco de hueco. Por si acaso. Aquí sé que me da cosa comérmela, la pobre. Venga. ¿Es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comértela? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? Ah... No. No lo soy. Para nada. De hecho, es cierto, pero me ha dado mal rollo. Los glifos antiguos han sido cubiertos con una lista de 21 sabores diferentes. Tío. Hostia, acabo de pulsarte, tío. Creo que algo en plan... He recol... Relocalizado mi tienda, pero todavía no tengo clientes. Por suerte, tengo una solución. Tarjetas perforadas. Cada vez que compras un heladito, podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí. Si tienes tres tarjetas, puedes cambiarlas por un heladito gratis. Seguro que con eso los clientes vuelven. Heladito es el aperitivo congelado que caldea tu corazón. Por solo 25 de oro. Eh... No. Bien, entonces, diles a tus amigos que... Hay helado, escondido en las profundidades de una caverna acuosa. Ay... Buen modelo de negocio, caballero. A ver... No. Aquí solo veo un... O sea, aquí solo veo un abismo desproporcionadamente pequeño y un pájaro. Vamos allá, entonces. Veamos qué más tenemos por aquí. ¿Escuchas una conversación? No sé, vamos a tirar... Por un... Muy bien, ¿no tienes algún deseo que pedir? Solo uno, pero... Es algo tonto. Vamos a ver... ¿Qué más hay por aquí? ¿Te tapas con Molsmal? Coquetear. ¿Mueves tus caderas? Molsmal se contonea de vuelta. ¿Qué charla más coherente? Meneo sexy. Que no tiene mucho sentido alargar el combate por uno de oro. Es un par de zapatos de ballet. ¿Lo tomas? Sí. Conseguido los zapatos de ballet. Zapatos de ballet. Arma. Ataque 7. Estos zapatos usados te hacen sentir de lo más peligroso. Irán a juego con el tutú. Venga. Vale, pues... Tienes un deseo, solo uno, pero es un poco tonto. Vamos a ver cómo sigue la conversación que estamos cotidiano gracias a las flores eco. Hola, al habla Papyrus. ¿Recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa? Bueno, la amiga que quería saber, ¿no? Su opinión sobre ti es muy... ¡Asesina! Pero apuesto a que ya lo sabías. Y porque lo sabías, le dije lo que me dijiste que llevabas puesto. Un tutú polvoriento. Porque sabía, por supuesto, que tras una pregunta tan sospechosa, obviamente te habrías cambiado de ropa. Pero que listo eres. Así tú estás a salvo y yo no he tenido que mentir. Sin traición. Ser amigo de todo el mundo es fácil. Entiendo que pareces el guiño guiño después de... Ah, con que sí, que llevas eso, ¿eh? Eh, Wosua, ¿qué tal? Límpiame, anda. Si solo lo verde está limpio, significa que la mayoría de tus ataques están sucios, Wosua. Muy feo eso, ¿eh? Wosua enjuaga una pizza, ponía. Ajá. Vale. No digas eso. Vamos, prometo que no me voy a reír. A ver... Y... No, no vamos ahora a acabar la conversación. El poder de tomar sus almas. Este es el poder que los humanos temían. Sí, me lo imaginé por lo de antes. Oh, no. Tentáculos. Esto solo puede acabar de una forma y no es buena. ¡Sanon! 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 ¡Oh, hola! ¿Te veo? ¿Aquí? ¡Soy Onionsan! ¡Onionsan! ¿Me oyes? Te oigo. Y se te es Waterfall, ¿eh? Se te es genial, ¿eh? Te encanta, ¿eh? Sí, a mí también. Es mi gran favorita. ¿Voy volver a llamar a Papairos aquí? ¡Cibuña! Sí. Aunque el agua aquí es muy poco profunda. Tengo que estar sentado todo el rato, pero... Oye, no pasa nada. Es mejor que mudarse a la ciudad. Y vivir en un acuario abarrotado. Como hicieron todos mis amigos. ¿Tarara? Ajá. ¿Va a decir una cosa distinta cada vez? O depende de... Va después del texto de... De Onionsan. Porque en ese caso me arrepiento de no haberle estado llamando desde el principio. Y el acuario está lleno de... De todos modos. Así que incluso si quisiera, yo... Pero no pasa nada, ¿me oyes? Andáislo para arreglar todo, ¿me oyes? ¿Me oyes salís de aquí? Vivir en un océano, ¿me oyes? Te oigo. Ay, se me ha olvidado volver a llamar a Papairos. Oye, este es el... Ese es el final de esta sala. Ya te veré. Puesátelo bien. En Waterfall... Nada, lo de... Cebolla está rara. Vale. ¡Ah! Siren se esconde en la esquina. Pero igualmente se encuentra contigo. Tararear. Tararear es una estonada triste. Siren sigue tu melodía. Siren, 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 miren. No sé las notas. O sea que... Siren parece mucho más cómoda cantando a la paz. Sonreír. Sonrías. Le pides a Siren versus sonrisa. Siren se vuelve más callada en la esquina. Aaron mueve la cabeza con aprobación. No tenía intención de eso, pero... Vale. Siren parece mucho más cómoda cantando a la paz. Si la dirijo... Moves tus brazos alocadamente. Eres más vulnerable a los ataques eléctricos. Vale. Menos mal que no tiene ataques eléctricos. Vale. Siren parece mucho más cómoda. Pues vamos a cantar con ella. Tarareas un poco más. Atraves unos monstruos con tu música. De repente es un concierto. ¡Sí, fa! Sí, fa! Sí, fa! ¿So? ¡So no es una nota! Sans se está vendiendo entradas a echar de papel higiénico. ¡Sans! No te hagas una estafa a mi costa. Ataque 19. Defensa 0. ¡Ay, pobrecita! Es Siren. Es tu compañera de banda. Digo pobrecita porque si recordáis lo que os dije. El ataque de un monstruo, digamos, entre monstruos, el ataque y la defensa se basa en la voluntad para hacer daño y la voluntad para resistir el daño. Bueno, que tenga defensa 0 significa que no tiene mucha voluntad de supervivencia. Lo cual me da bastante penita. Teniendo en cuenta lo que hemos visto de que es como muy solitaria y tímida y tal. Tararear. Tarareas un poco más. Los asientos están agotados. Te sientes una estrella. Voy a pasar de leer eso porque... Se iba atacando cada vez más rápido. La multitud arruesca ropa. Es una tormenta de calcetines. Tarareas un poco más. Pero la tensión constante. Las giras. Los seguidores. Es todo. Trompeteo agresivo. Giras. Siren piensa en su futuro. Siren y tú habéis llegado muy lejos. Pero es la hora. Ambos tienen sus propios caminos que recorrer. Tarareas una canción de despedida. Toque final. Joder que bien se me está dando a esquivar a Siren. Va súper largo el último ataque. Has ganado. Consigue el 0 PE y 30 de oro. ¿Solo 30 de oro por una vida dedicada a la música? La sala al norte esconde un gran tesoro. Una melodía evocadora resuena por el corredor. ¿No tocarás al compás? ¿Solo las 8 primeras bastan? Pues... Esto lo vamos a hacer en el siguiente episodio. ¿Sabéis? Diréis, Folgore, pero aquí no tienes para guardar. Ya, pero guardé hace poco. Y así puedo ver todo lo que... No, espera. Ya lo de Papyrus hemos dicho ya que no había más. Igualmente, como guardé hace poco y tal. Quiero dejarlo de ahora para el siguiente vídeo. Ha sido un poco de... De que ir a lo de la canción. Hacer la voz de Papyrus cuesta porque... Hay que gritar de una forma bastante gritosa para tal. Pero es culpa suya por hablar en mayúsculas, maldita sea. En fin. Aquí lo vamos a ir dejando ya, como decía. Pues, muchas gracias por ver este episodio de Undertale. Espero que os haya gustado. Entiendo que sí porque Undertale es un juegazo y a quién no le va a gustar Undertale. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.